El miedo es como una enfermedad fulminante, de esas que te invaden rápido y te paralizan. Sin embargo, visto de otra forma, el miedo puede ser un mecanismo para diseñar nuestro futuro cuando aún hay tiempo. El miedo, manejado correctamente, puede detonar nuestros sentidos para tomar decisiones y hacer posible lo que parece imposible. Hoy quiero compartirles una historia maravillosa que tiene que ver con esto. LUCÍA Hace más de 80 años nació Lucía. El nombre Lucía viene del latín lux, que significa luz, y qué contradictorio. La luz de Lucía se apagó de golpe. Durante el parto, la madre de Lucía murió y su padre la acomodó con una nueva familia. Lucía creció con su familia adoptiva. Era una niña vivaracha y preguntona. Le hubiera encantado ir a la escuela, pero no hubo forma. Muy apenas logró aprender a leer y escribir. Muy joven, a sus 15 años, Lucía se une a su compañero de vida. Con quien procrearía 10 hijos, sí, 10, uno tras otro, año tras año. En un hogar con muchas limitaciones económicas, de esas que provocan miedo. Miedo de ese que paraliza. Lucía siempre supo sobreponerse al miedo y usarlo para diseñar su futuro. Identificó que la educación era el medio para cambiar su realidad. Lucía, a pesar del miedo, tomó las decisiones correctas. Hizo lo posible y lo que parecía imposible para que todos sus hijos fueran a la escuela. ¿Qué sigue de la primaria? ¿La secundaria? Ah, pues te me vas a la secundaria. Quiero verte educado, que cuando te vean venir digan, ahí viene el doctor, el licenciado, con tu traje sastre y tus buenos choclos. No sé cómo le van a hacer, con bastón, pero ustedes me terminan la universidad. No quiero verte como yo, cargando cosas para el puesto y pidiendo permiso a las personas para que me dejen vender mi comida. Estas son frases que Lucía repetía a sus hijas e hijos en esa época. Lucía fue una gran mujer, que del miedo, sacó la sabiduría para decidir qué hacer, para resolver cada uno de los problemas que genera una familia numerosa. Y mejor aún, inspirar y sumar aliados a su misión. El maestro, el carnicero, los clientes de su puesto de comida, todos, sabían de su misión y le ayudaban a Lucía a cumplirla. Las personas que no sienten miedo, son incapaces de sentir amor y empatía. Por eso Lucía tenía esa dualidad. Era exigente, determinada, impaciente. Con ganas, hijo, con ganas. Como si estuvieras enojado. Les decía a sus hijos cuando veía que no hacían bien sus encomiendas. Pero a la vez, Lucía era amorosa y empática. Por eso logró enseñar a sus hijos los principios fundamentales para llevar en armonía sus vidas, sus relaciones con los humanos, los animales y las plantas. Sí, a Lucía le encantaban las plantas. ¿Qué haces? ¿Cómo se llama esa planta? ¿Y esa otra? ¿Y esa? Ya en otra época, con muchos temas resueltos, Lucía respondía con paciencia a todas esas preguntas que su nieta le hacía mientras la observaba atenta cómo podaba las plantas de su jardín. Lucía fue una gran cocinera. Le gustaba comer a la hora y en familia. Hizo a sus hijos adictos a los caldos, la costilla en salsa, a la garnacha, al chile relleno y a la coliflor capeada que muchos de sus nietos probaron por primera vez en su puesto de comida. Ah, y su convicción por la educación nunca desapareció. Todos los nietos de la familia recuerdan el clásico ¡Cállense, que la niña está estudiando! Regaño que usaba cuando una de sus nietas se sentaba en el comedor a estudiar, mientras los otros jugaban divertidísimos en la sala. ¿Se han dado cuenta que no nos gusta admitir que sentimos miedo? Y bueno, no es extraño, porque nos han enseñado que el miedo es una debilidad. Sin embargo, abordado de la manera correcta, el miedo nos permite preguntarnos ¿Por qué lo siento? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis objetivos? Y ya con esas preguntas en mente, podemos entonces reconocer el ambiente, reconocer las restricciones, reconocernos a nosotros mismos y nuestras posibilidades de acción y talentos, y entonces podemos tomar decisiones para materializar esas posibilidades. ¿Se dan cuenta cómo el miedo nos permite pensar en el futuro? El miedo nos permite, entonces, diseñar nuestro futuro. Me gustaría decirles que la historia de Lucía me pone contenta, pero la verdad es que no, me pone un poco melancólica. Lucía, mi abuela, murió hace algunos años y no tuve la oportunidad de decirle gracias abuela, gracias por esa historia. Nada en la historia de mi vida hubiera sugerido que estaría hoy haciendo lo que hago. Crecí en un hogar con algunas limitaciones económicas y no teníamos una posición social de la cual aprovecharnos para sobresalir. Sin embargo, fui parte de la familia de Lucía y fui criada con todo lo que hace falta. Valores, amor y una fuerte convicción de que con disciplina y una buena educación no habría algo que no pudiera lograr. La verdad es que no hay día en que no sienta miedo. Hoy lo siento. Sin embargo, cuando siento ese miedo, trato de pensar, ¿por qué lo siento? Reconocer el ambiente y recomponerme, sobreponerme. Por ejemplo, todavía recuerdo aquel día, primer día en que visité la Universidad Carnegie Mellon, donde hice el postdoctorado, y recuerdo que cuando iba caminando por primera vez a la oficina de mi mentor, mientras recorría el pasillo, iba leyendo cada uno de los letreros que describían las puertas que me conducían a él. Y aunque lo sabía, creo que por primera vez fui consciente de quiénes estaban detrás de esas puertas. Eran todos los autores, son varios de los autores de los libros que yo había leído durante mi vida académica. Y dejé de leerlos porque estaba paralizada por el miedo. Y empecé a cuestionarme, ¿qué hago aquí? Esto es demasiado, no lo voy a lograr. Sin embargo, logré sobreponerme al miedo. Y recordé que estaba ahí por alguna razón. Examiné primero ese entorno tan competitivo y las posibles restricciones que yo podría tener siendo una mujer latina en ese entorno. Igualmente, me recordé a mí misma por qué estaba ahí. Por más de 10 meses, mi expediente fue evaluado y fui seleccionada por ambos, por mi mentor y por mis patrocinadores de beca. Y si estaba ahí era porque fui seleccionada y por qué ellos determinaron que tenía el talento para ocupar esa posición. Y finalmente, pues hice lo que tenía que hacer. Hice lo que me permitiría llegar a donde quería llegar, que era tener una estancia productiva con algunas publicaciones con ese gran personaje. Entonces decidí que debería levantarme muy temprano todos los días, que debería involucrarme en todos los proyectos posibles en aquella universidad, que debería leer mucho, que debería mantenerme contenta. Cuando fui a Estados Unidos dejé a mi marido y a mí me pone contenta comer y correr y entonces encontré el tiempo para hacerlo. Gran parte de mi vida lo he dedicado a la toma de decisiones de diseño de sistemas de software. Y aunque esto no ha sido sencillo, creo que la tarea de diseño más retadora que he tenido en mi vida es la de tomar decisiones para diseñar mi futuro. Yo los invito a que cada vez que tengan miedo se acuerden de Lucía y de su historia. Que reconozcan cuando tengan miedo que ese miedo puede ser un instrumento para diseñar su futuro cuando aún hay tiempo. Que recuerden que el miedo puede detonar nuestros sentidos y nos permite tomar decisiones para hacer posible lo que parece imposible. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.